No soy cantante Asfixiando de imponexia Tan solo yo le pido a Dios No se la cansa de tu espado Pa' que no cometas el error De tírate porque está hondo Yo tengo paz Aquí se sobra la tranquilidad Aquí se sobra la seguridad Pero hay otras cosas Lo escuchas aquí en Salta y Inglaterra Si yo que no hay más nada Dale play Pago mi factura, pago mis impuestos Tengo mi problema resuelto Vivito y coleando Y tú creyendo que estoy muerto Yo con el problema resuelto Y lo más lindo de todo Y es que lo sigo resolviendo Tengo mi problema resuelto Mire por otro lado Que usted no puede con todo esto Escúchame loco Yo tengo a quien hablar Tengo a quien sentir Por quien luchar Por quien morir Tú estás loco Si estás dura de la vida Tú te crees que yo la voy a desistir Si es que la vida me va y me baja Si es que la vida me dura y dura Todo está bonito y bacano Y más dulce Más dulce que la ropa dura Tengo mi problema resuelto Yo pago mi factura Yo pago mis impuestos Tengo mi problema resuelto Vivito y coleando Y tú creyendo que estoy muerto Y yo con el problema resuelto Y lo más lindo de todo Y es que lo sigo resolviendo Tengo mi problema resuelto Mire por otro lado Que vivo feliciano y contento ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué va a coger? ¿Qué lo harás? ¿Qué va a coger? ¿Qué te va a coger? ¡Pó Avene! ¿Qué te va a coger? ¡Pó Avene! Oye, busquese un amor hacerte, sale a divertirse a hacer, y deja de estarle vacilando a los hombres y sus mujeres. Que goza, que goza, que goza, te va a coger, coger, y el tren de la calle te va a coger, desde la calle te va a coger, coger, y te va a coger, lo que te va a coger, papi. Te va a coger, lo que te va a coger, ya te cobi una vez. Levanta, 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 levanta. Levanta, 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 levanta. Yo me la doy de sabroso, loco. Yo me la doy de te dar. Y solo me te pierdo de mí. Que vas directo a la hora. Jugando la yugular. Tengo un problema a resolver. Los palitos de todo. Es que lo sigo resolviendo. Sigo, 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 sigo mi camino. Por nadie me detengo. Tengo un problema a resolver. Oye, no me detengo. Lo escuchas aquí, en Salsa y Sina. Sigo, 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 sigo. Yo no como cuento, chino. Yo no como cuento. Tengo un problema a resolver. Tengo un problema a resolver. Es que los hijos de los amigos. Para luchar. Hacen falta manos. Y soy a mi destrozo. Tengo un problema a resolver. Es que los hijos de los amigos. Al principio me vino por abajo. Y mira ahora, mira, mira cómo lo enderezo. Tengo un problema a resolver. Aún no me detengo. Es que los hijos de los amigos. La onda, la onda, la onda, la onda, la onda. Vamos a retentar. Tengo un problema. Tengo un problema. Tengo un problema a resolver. Vamos allá, vamos allá. Conti, salud, salud. A ver si es verdad. Tengo un problema. Bueno, ya aquí en Barcelona es de noche. Pero primeramente, de verdad, quiero darle muchas gracias a las personas que están acogiendo de este tema, tengo mi problema resuelto. Con tanto cariño. La gente aquí de España, de Perú y de muchas partes nos han escrito. Pero también quiero darle muchas gracias, en primer lugar, a Cristian Sotomayor, que es un chat, es mitad cubano y mitad peruano. Que es una persona que me presentó a Richard Morrie. De verdad, la persona que ha llevado todo el movimiento de la timba cubana al Perú. Con tanta fuerza y con tanto cariño y como si fuera propia. Y de verdad, de aquí a Barcelona, le mando un gran abrazo y un gran saludo. Y mucha vida. Y larga vida a su radio salsa y timba. De verdad. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por ver el talento de las personas que se sacrifican. Sobre todo. Gracias a Richard. De verdad. Echalo con la Sonia que está ahí recogiendo un poco. Estamos aquí en casa y eso. Pero te enviamos, te enviamos muchas, muchas gracias por apoyarnos. De verdad. Gracias Perú. Gracias Cuba. Gracias El Mundo. Gracias España. Gracias otra vez Richard. Y gracias Salsi Timba. Echalo. Sayun. Esto es Salsi Timba. Se formó el rumbón. Para lo...